A lo largo de la saga Call of Duty nos hemos acostumbrado a ver soldados que cumplen con su deber, que reciben órdenes y que las cumplen con el objetivo siempre de completar nuestras misiones, aunque en algunos casos eso nos haya llevado a desenlaces fatales. Pero de lo que hoy quiero hablar es todo lo contrario, en realidad me gustaría mucho que recordáramos todas esas veces que hemos sido rebeldes a lo largo de la franquicia, todas esas veces que nuestros personajes han desobedecido órdenes directas y prefirieron actuar por su cuenta, que no son pocas, ojo. Antes de empezar, por favor, si me dejo alguna por el camino, recuérdenmelo, además de decirme claramente cuál es su favorita, y ya sin más dilación, comencemos. La primera de todas estas veces que hemos desobedecido órdenes directas fue en la campaña de Modern Warfare 2. El contexto es que los Estados Unidos están recibiendo un brutal ataque por parte de los rusos y están intentando sobrevivir como pueden, mientras que del otro lado del globo, la Fuerza Operativa 141 acaba de rescatar al Capitán Price, que había estado un par de años capturado por el enemigo y se le creía muerto. Al ver la situación de los Estados Unidos, Price sabía que él y los suyos debían actuar, por lo que se integró a la fuerza tan rápido como pudo. El general Shepard, coordinador de esta fuerza, no estaba de acuerdo con que Price participara de la siguiente operación del equipo. Creía que lo mejor sería que Price descansara, pero al Capitán Néstor le importó muy poco en realidad, y decidió colgarle la llamada a Price. Esto para empezar ya es un irrespeto y una irreverencia importante, no creo que al general le haya hecho mucha gracia. Pero por si eso no fuera poco, una vez la fuerza estaba en plena misión, asaltando una base rusa desde la que se iba a bombardear a los Estados Unidos con misiles balísticos, Price decidió internarse en el submarino por su cuenta, sin decirle a nadie lo que planeaba. Ghost, Roach y los demás miembros de la fuerza se quedaron a cubrirlo, mientras veían horrorizados cómo el submarino iba a efectuar los disparos, pero ante esta advertencia, Price estaba tranquilo. Resulta que Price se había hecho con el control del submarino, y había decidido que por su cuenta, lanzaría un misil nuclear a la atmósfera sobre los Estados Unidos, esto con el fin de crear un pulso electromagnético que inhabilitara las fuerzas invasoras rusas. Claramente desobedeciendo órdenes y desviándose de la misión, y sin decirnos nada de más, fue brutal, es la primera vez que hacíamos algo así en la saga, y solo podía hacerlo alguien como el Capitán Price. La siguiente ocasión ocurre aquí mismo en Modern Warfare 2, y nuevamente la protagoniza el Capitán Price, esta vez acompañado del gran Soap MacTavish. El contexto de esta rebeldía fue que la Fuerza 141 fue traicionada por el General Shepard. El viejo había cometido muchos crímenes de guerra, entre ellos el permitir y el poner a un Ranger a participar de la masacre del aeropuerto Imran Sakaev, todo para enaltecer el nombre de su nación y el suyo propio como general. Esto lo llevó a deshacerse de la fuerza, que tan fielmente le había servido. El plan era erradicarlos a todos, pero no logró acabar con el Capitán Price ni con el Capitán MacTavish, entonces se encargó de ensuciar sus nombres. Price y Soap estaban conscientes de que el problema de Makarov estaba allí, pero no podían ignorar la gran amenaza que era Shepard, por lo que se rebelaron y pidieron ayuda de viejos amigos, que les brindaron transporte y equipamiento para ponerse en la misión de acabar con el General Shepard. Ojo, un general estadounidense en servicio. El par logró anteponerse a la guardia personal de Shepard, la compañía Sombra, asaltando su base de operaciones en Afganistán. Este ataque orquestado solamente por dos hombres terminó acorralando a Shepard, al punto de que tuvo que huir de ellos. La dupla lo persiguió, derribó un helicóptero, siguió asesinando miembros de la Shadow Company, y luego de una intensa pelea dos contra uno, MacTavish le dio muerte al general. La verdad, nunca me terminó de quedar claro cómo hicieron Price y MacTavish para limpiar sus nombres. Creo que el asesinar a un general amerita que el ejército te persiga, pero en Modern Warfare 3 vemos que Sandman y los suyos ya sabían que Shepard era un enemigo. Esto sin tener demasiado contacto con Price, al menos no que se haya visto en el juego. Como dije, no me termina de quedar claro en qué momento se aclaró este asunto, pero lo importante es que nuestros capitanes favoritos se rebelaron y acabaron con el traidor. La siguiente es probablemente la más célebre de toda la franquicia, y fue esa vez que Alex Mason se rebeló y fue por su cuenta a la Isla Renacimiento. Después de una dura batalla contra el general Lev Kravchenko, Mason da por muerto a su amigo, el sargento Frank Woods. Eso desequilibra un poco su psique, que gracias al lavado cerebral que había sufrido en Borcuta, ya estaba bastante afectada. Mason encuentra algunos documentos que apuntan a la Isla Renacimiento, lugar en el que, de manera clandestina, Nikita Drakovich estaba llevando a cabo la producción de su mortal gas Nova 6, con ayuda del Dr. Frederick Steiner. Por lo que Alex se enfiló hacia la isla, acompañado del Viktor Reznov que residía en su mente, con el firme objetivo de asesinar al Dr. El problema aquí es que Jason Hudson y Gregory Weaver, amigos de Mason, ya habían hablado con Steiner, y habían llegado a un acuerdo en el que Frederick los ayudaría a dar con Drakovich, y detener su plan. Por lo que la CIA lanzó un gran asalto a las instalaciones de Drakovich, con el objetivo de extraer de manera segura al Dr. Mason y Hudson abrieron sus caminos de manera paralela, llegando ambos con el Dr., pero, para la mala suerte de Hudson, Mason llegó primero y, en nombre de Viktor Reznov, asesinó a Steiner, poniendo en jaque a la CIA, ya que en ese momento no tenían ningún indicio de dónde demonios podía estar Drakovich, ni de cómo evitar sus planes de lanzar el Nova 6 a Estados Unidos. Todo en una misión que Mason hizo por sus propios medios, ni siquiera se dignó en avisar a un amigo o pedir ayuda, el cabrón solo fue a la Isla de Renacimiento con sus manos desnudas, o sea, si eso no es desobedecer normas y ser rebelde, yo no sé lo que es. Después de lo que vimos en Warfare 2, podríamos decir que toda la campaña de Modern Warfare 3 fue un acto de rebeldía. So P. Price, que a duras penas salieron vivos del enfrentamiento con Shepard, ahora tenían que escapar de Makarov, pero más allá de eso, su plan era asesinarlo. Para esto, solicitaron la ayuda de cualquier aliado que pudieran conseguir, volviendo a formar la Fuerza Operativa 141, pero claramente siendo unos renegados, que no operaban bajo ninguna ley. Esto los llevó a operaciones a lo largo del globo, algunas las hicieron por sí mismos, simplemente tres hombres dándolo todo. En otras, contrataron los servicios de empresas de mercenarios que los acompañaron en una que otra misión. En otras, hicieron alianzas con otros rebeldes. Y en las mejores, contaron con la ayuda de Sandman y su equipo del Delta Force. Como dije, esta campaña en general fue pura rebeldía, con nosotros operando todo el tiempo fuera de la ley, llevándonos a todas partes del mundo y permitiéndonos cumplir nuestra misión. Todo gracias a la irreverencia del gran Capitán Price. Si Mason se reveló en Black Ops 1, no podíamos esperar nada menos de Woods en Black Ops 2. Para este punto, el equipo estaba en Nicaragua, persiguiendo a Raúl Menéndez, el peligroso líder de un importante cártel que estaba teniendo cada vez más influencia en todo el mundo. La cosa aquí es que hacía unos meses, en medio de una misión, Woods había caído capturado al igual que su equipo, todo por obra y gracia de Raúl Menéndez. Gracias al latino, el equipo de Woods terminó muriendo, y él con graves heridas, tanto físicas como psicológicas. Esto lo llevó a acumular una gran ira y rencor contra Menéndez, que estallaría en esta misión. Durante toda la misión, vemos como Woods está fuera de sí. Pero todo esto nos llevaría a un punto de ebullición brutal, en la propia mansión de Menéndez. Aquí Woods desobedeció las órdenes directas de Hudson y de los altos mandos, ni procuró disparar a matar. Mason trató de detenerlo, pero Woods se lo quitó de encima, y llegó al punto de arrojarle una granada a Raúl. Todo esto terminó con la muerte de Josefina, la hermana de Raúl. Esto, como ya sabemos, llevó a Woods a un eterno sufrimiento, todo por no haber obedecido las órdenes de capturar a Menéndez. Es interesante pensar lo diferentes que hubieran sido las cosas, si en esa misión, si en ese día, allí en Nicaragua, Woods hubiera propuesto capturar a su enemigo, en vez de desobedecer. Tenemos que dar un gran salto y llegar al Modern Warfare 3 de 2023. Como recordarán, esta campaña fue muy extraña. Hubieron ciertos rifirrafes entre el general, ahí estaba Graves también, también los hubo contra Makarov y Koenig. En realidad fue una campaña muy desorganizada, pero quizás lo más destacable era el conflicto con Shepard. Era como lo que mejor se venía construyendo, y al menos era el mismo hilo conductor del juego anterior, mismo caso con el comandante Graves. Al final de la campaña, Makarov termina asesinando a nuestro querido Johnny, en una escena muy lamentable. Pero lo que nos importa es que la muerte de Soap fue el detonante para el Capitán Price, quien ahora parece mucho más brutal. Tanto así que se escabulló directamente en el despacho de Shepard, dispuesto a ejecutarlo. En quizás el único acto de Price que me gustó durante toda esta campaña. Recordemos que, a pesar del juicio, Herschel Shepard seguía siendo un general del ejército norteamericano, múltiples veces condecorado, por lo que asesinarlo, pues, quizás traiga consecuencias, en lo que fue otro acto de rebeldía de nuestro viegotón favorito. Y el último del día de hoy, y justamente el más reciente, es más, es tan reciente que ni siquiera lo hemos visto, pero es la revelación de Adler, Marshall y Woods. Black Ops 6, a lo largo de sus teasers, su revelación y sus trailers, nos ha dejado entrever muchísimo sobre cuál será el hilo conductor de su campaña, y hacia dónde puede dirigirnos. Lo que yo creo que puede pasar son varias hipótesis, pero creo que la más factible es que Adler haya sido contactado por Woods, quien le habrá comentado toda la situación con Menéndez y la muerte de Hudson y de Mason. Aquí el bueno de Woods obviamente le hablaría sobre las pruebas que tiene sobre un traidor en la CIA, tales como la declaración de Kropchenko en Afganistán o el memo que Mason encontró en casa de Menéndez. Aquí Adler decidiría confiar en su viejo amigo Woods, y más en nombre de Hudson y Mason, por lo que trabajaría en las sombras, tratando de encontrar al topo. Lo más probable es que esto alertara de alguna manera u otra al mismo topo, llevando a que se declare a Adler como un traidor, que debe ser detenido. El bueno de Russell hace todo un escándalo, y conoce a Marshall, un tipo de principios, al que logra convencer para que trabaje con él, con ayuda de Woods. Aquí se formaría un nuevo equipo, con contactos de Adler y de Woods, involucrando a Marshall en esta gran trama de corrupción en la CIA, que orilló a nuestros queridos protagonistas a rebelarse contra su propio país, por el bien de este mismo, paradójicamente. Ya les digo que es meramente una hipótesis, es lo que he venido armando con la información que tenemos hasta ahora, pero no me parece loco. Lo que sí sabemos es que en Black Ops 6, las cosas se van a poner salvajes. Y bueno amigos, esa fue mi lista de hoy. Traté de encapsular estos momentos claves en los que nuestros personajes se han portado un poco mal. A veces por un bien mayor, otras por puro rencor, pero creo que nos quedó algo muy interesante la verdad. Me estoy muriendo de ganas por ver cómo será Black Ops 6 y todo lo que tendrá para ofrecernos. Y creí que un video como este nos vendría genial mientras esperamos ese grandioso juego. Pero como es lógico, probablemente me dejé algún momento de este estilo. Así que por favor coméntenmelo al igual que su opinión. ¿Cuál es su momento de revelación favorito? ¿Qué expectativas tienen sobre Black Ops 6 y esta trama? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre intento responder. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo me dedique a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Muchísimas gracias por ver el video. Eso fue todo por mi parte. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.